Bienvenidos a Hard X Fit. A continuación Nacho nos mostrará cómo realizar correctamente la técnica de un press de hombros con barra. La postura inicial del press de hombros es con los pies separados a la anchura de las caderas. Las manos estarán ligeramente más separadas que la anchura de los hombros. Y mantendremos un agarre cerrado con los pulgares alrededor de la barra. Comenzamos el movimiento impulsando la barra directamente hacia arriba, retirando la cabeza levemente. Mantendremos los hombros activos, contrayendo toda la zona de la espalda y las escápulas. Es muy importante que durante todo el movimiento mantengamos el peso en los talones y el torso contraído. Para trabajar más la parte posterior del hombro, realizaremos el press trasnuca. Este ejercicio implica mayores riesgos, por eso solo se recomienda en niveles avanzados. No olvidéis compartir el vídeo y darle al botón de me gusta. Suscribiros al canal de Youtube y seguir a Hard X Fit en las redes sociales. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!